Hola amigos de Telemundo.com, soy Andrés Parra. Interpreto a Pablo Escobar en El Señor de los Cielos y los invito porque no se la pueden perder. Nosotros somos una organización, un cartel y estamos en la obligación de mantenernos unidos. Pablo Escobar en El Señor de los Cielos, correcto. Una invitación que nos hace Telemundo y pues aquí estamos dando lo mejor de nosotros para este proyecto. Yo soy el segundo hombre más importante del mundo después del Papa. Amigos, no se pierdan El Señor de los Cielos solo aquí por Telemundo.com Amigos, no se pierdan El Señor de los Cielos solo aquí por Telemundo.com Amigos, no se pierdan El Señor de los Cielos solo aquí por Telemundo.com